Y hablamos del tema de los jóvenes. Qué difícil es escuchar que un joven te diga Buenos días, con permiso, por favor, muchas gracias. Qué difícil es ver buena educación en un joven. Pero qué fácil es escucharse o insultarse a la madre. Así sea de broma, las madres andan por el suelo, ¿cierto? Pero te pregunto algo, de padre a padre. ¿Será que los niños de ahora nacen vulgares? Señoras, nacen mentirosos, nacen violentos. Nacen irrespetuosos, altaneros, farsantes, egoístas, envidiosos. Así nacen. La pregunta del millón es esta. ¿Usted dónde cree que nuestros niños estarán aprendiendo tanta cosa mala? ¿Qué opinas, Señor? Amén. En las redes sociales. En las redes sociales. ¿Qué opinas, brother? ¿Dónde los muchachos aprenden tan tamaño? ¿Dónde usted cree? En la calle. Lo que normalmente los buses me dicen es eso. En la calle, en la escuela, en el colegio, en la casa, en el internet, en la televisión. No soy un gran padre, no soy psicólogo, ni terapista, pero corríame si me equivoco. Es verdad que un niño aprende mayas en el colegio, en el colegio, en la escuela, en la calle. En la calle, en la calle. En la calle. En la calle. En la calle. En la calle, en la calle. En la calle, en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio. Porque así mismo. Ahora respondan ustedes algo. En Puerto Azul. En Los Seigos. En La Joya. En Villacruz. En Metrópolis. En la Puntilla de San Borontón. O en la fantasiosa Isla Mócoli. Donde no entra cualquiera. En esas grandes ciudadelas. Con muros, garitas y guardias. Ahí dentro. ¿Hay o no hay drogadictos y delincuentes de 14 años? Ahí dentro. ¿Hay o no hay niños que a la escuela juegan con un sacapunta a borrar? Robar. ¿Hay o no hay? ¿Por qué se dañaron esos niños que nacieron en cuna de oro y fueron atendidos con bandez de plata? ¿Les hacía falta? Se dañaron porque el problema no es del barrio. El verdadero problema viene de adentro de los hogares. Y muchos padres no lo queremos reconocer. Porque a veces nosotros mismos somos los cómplices, encubridores, alcahuetes. O nosotros mismos somos los que le enseñamos el camino a lo malo. Porque cuando a tu hijo de 10 años lo mandas a que te traiga media java de cerveza, dos cigarrillos. ¿De esta uno le está enseñando el camino al vicio?